Vamos a tomar sus lugares. Solicito por favor ponernos de pie y al diputado César Fion, dirigir una oración para iniciar la sesión de hoy. Buenas tardes a todos y a todas. Sustentados en cada uno de nosotros en la fe que profesamos, ponemos en manos de Dios esta reunión nuestras decisiones por el bien del pueblo y de la patria. En el nombre de Dios, de Santa María la Virgen y del Espíritu Santo, podemos empezar. Gracias, presidente. Pueden sentarse. Se dará inicio a la sesión de jefe de bloque programada para este día, la agenda para la presente sesión. Solicito por favor al diputado Raúl Solórzano su lectura. Sesión de jefe de bloques legislativos, Guatemala, 8 de abril de 2024. Punto 1, apertura de la sesión. Punto 2, proyectos de orden del día de las sesiones plenarias de la semana. Punto 3, puntos varios. Punto 4, cierre. Señoras y señores representantes, se somete a discusión la agenda leída por el diputado Raúl Solórzano. Se es en vista que no hay discusión, se somete a votación la orden o la agenda leída por el diputado Raúl Solórzano. Por favor, quienes estén de acuerdo, expresarlo levantando su mano. Por haber mayoría, queda aprobada la agenda para desarrollarse en esta sesión. Punto número 2 de la sesión de jefes de bloque, programada para el día de hoy. Por favor, le pido el proyecto de orden del día de las sesiones plenarias de los días martes 9 y jueves 11 de abril del presente año. Solicito nuevamente al diputado Raúl Solórzano darle lectura al proyecto de orden del día para la plenaria del martes 9 de abril del 2024. Para la décimo novena sesión ordinaria del Congreso de la República, celebrada en la ciudad de Guatemala, el martes 9 de abril del 2024, a partir de las 14 horas, en la forma siguiente. 1. Aprobación del acta de sesión anterior. 2. Despacho calificado. 3. Iniciativas de ley. 4. Juramentación del Consejo del Instituto de la Defensa Pública Penal, constituido como comisión de postulaciones que deben proponer al Congreso de la República una terna de postulantes para el cargo de director general del Instituto de la Defensa Pública Penal. 5. Discusión en primer debate de los dictámenes y proyectos de decretos siguientes. A. Dictamen y proyecto de decreto que dispone a aprobar la ley para la integración del sector productivo primario agropecuario 6351. B. Dictamen y proyecto de decreto que dispone a aprobar la ley de vacunación 6081. C. Dictamen y proyecto de decreto que dispone a aprobar las reformas al decreto número 19-2009 del Congreso de la República ley de comisiones de postulación 6028. 6. Discusión en tercer debate de los proyectos de decretos siguientes. A. Proyecto de decreto que dispone a aprobar la ley general de infraestructura vial 5431. B. Proyecto de decreto que dispone a aprobar la ley de promoción de alimentación saludable 5504. 7. Discusión por artículos y redacción final del proyecto de decreto que dispone a aprobar la ley de protección de la cuenca del lago Petenguitza 5704. 8. Mociones y proposiciones, señor presidente. Señor representante, se somete a discusión el proyecto de orden del día para la décima novena sesión ordinaria programada para el martes 9 de abril del presente año a las 14 horas. Para su discusión tiene la palabra la diputada Lucrecia Marroquín. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos los colegas. El día de hoy yo quisiera, señor presidente, que se agregue al orden del día, a la primera lectura, la iniciativa de ley 6064 para la sesión ordinaria décimo novena, que será el día de mañana. ¿En qué consiste esta iniciativa? Bueno, hemos estado aquí discutiendo durante mucho tiempo sobre las jubilaciones de todas las personas de la tercera edad que tienen que ver con el Estado, pero Guatemala existen varios tipos de pensiones y jubilaciones para adultos mayores. Una de ellas es la que yo quisiera que mañana se pueda tomar en cuenta como primera lectura, que es la de los artistas, que es la ley de IPSA. El IPSA es un instituto y todos los artistas pagan para poder tener al final de su vida profesional una jubilación. Lamentablemente, desde hace muchos años se están teniendo problemas en cuanto a la administración de esos fondos y se está pidiendo cambiar en esta iniciativa cómo la Junta Directiva es electa, ya que la actual Junta Directiva tiene 14 años de estar en esta institución y actualmente a los jubilados no les están pagando ni la cantidad que deben ni los días que tiene que pagárseles. Entonces, por eso ellos, desde el año pasado, solicitaron estas reformas a cómo se integra la Junta Directiva y ya está con dictamen favorable. Entonces, yo quisiera, señor presidente y colegas, que si pudiera ser agregada el día de mañana para su primera lectura en el Pleno. Gracias, señor presidente. Para la discusión tiene la palabra el diputado Álvaro Arzú. Gracias, presidente. Compañeros, buenas tardes. Presidente, aquí viendo el orden del día propuesto por la Junta Directiva, me llama la atención un punto en particular, que es el 5C, que es una iniciativa que pretende reformar la Ley de Comisiones de Postulación. Y me llama la atención, pero sobre todo me preocupa, presidente, primero porque estamos a las puertas de un proceso de elección para renovar magistraturas en el organismo judicial, como también para la elección del director del Instituto de la Defensa Público Penal. Y me parece que no es necesariamente el momento más apropiado para comenzar a discutir reformas a un proceso que incluso hay discusión si deberían de convocarse a las comisiones de postulación cuatro meses antes o seis meses antes. Si fuera seis meses antes, presidente, creo que es en estos días que se debería hacer la convocatoria y si el criterio es que son cuatro, pues sería hasta el mes de junio. En todo caso, estamos a las puertas de un proceso que a todas luces y está claro para todos los que estamos aquí, va a ser un proceso sumamente complejo, pienso yo. Creo que va a ser un proceso donde van a haber muchos ojos encima de lo que sucede y es un proceso que yo considero que incluso desde ahora ha sido ya manchado y ha sido manchado por lo que el presidente de la República ha hecho. Aquí tenemos que entender, compañeros, que la Constitución dice que vivimos en una república y en una república lo que pretende es que se dividan los poderes para que nadie tenga el poder absoluto. Se divide en tres organismos de Estado, este siendo uno. Y en una república existen los balances y los pesos y los contrapesos y es por eso que somos organismos autónomos e independientes uno del otro y no podemos estar subordinados uno al otro, así lo dice la Constitución. Entonces, con el presidente de la República, que es el representante del único organismo que no tiene ninguna participación en el proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelación, le pide a un ente internacional que venga aquí a vigilar o auditar o observar el proceso, me parece que es una clara injerencia del presidente de la República en los asuntos de los otros dos organismos de Estado. No sé si es delito o no es delito, pero definitivamente es una injerencia. A eso sumándole la injerencia extranjera que se pretende de parte de la Organización de Estados Americanos a venir a vigilar un proceso del cual ellos tampoco tienen nada que ver, porque está claramente establecido en la Constitución y la Ley de Comisiones de Postulación cuál es el proceso para elegir magistrados. Yo creo que tiene que ser un proceso abierto, público, transparente, auditado, legal, pero tiene que ser un proceso llevado a cabo por los organismos a los que les compete, no a los que no les compete. Entonces, me preocupa muchísimo, presidente, porque no sólo eso que acaba de suceder con el presidente de la República, sino que ahora vemos aquí agendado una reforma, una iniciativa que yo honestamente no he leído, no sé si es buena o es mala, no voy a opinar sobre el contenido porque no sabía la existencia de esta iniciativa, voy a opinar del momento político en el que estamos en este momento y de la clara, el claro error que me parece que es que en este momento, a las puertas de entrar a un nuevo proceso de comisiones de postulación, se pretenda reformar esa ley. Me parece que no es un buen mensaje, presidente, en todo caso lo que deberíamos de estar haciendo es discutiendo si lo que corresponde es que se convoque cuatro meses antes o seis meses antes, la ley de comisiones de postulación dice cuatro meses, la ley de la carrera judicial dice seis, ¿qué prevalece? No lo sé. En alguna ocasión, en el año 2019, nosotros hicimos la convocatoria en el mes de marzo, porque la ley de la carrera judicial dice que es con mínimo de seis meses de anticipación y lo hicimos en el mes de marzo precisamente para que las comisiones de postulación no corrieran y tuvieran más tiempo, hubo un amparo y la Corte de Constitucionalidad en ese momento nos obligó a convocar hasta el mes de junio, es decir, cuatro meses antes. Ahora hay una Corte distinta, pero en todo caso le corresponde al Congreso de la República hacer esa convocatoria. Entonces, presidente, con todo respeto le digo, yo creo que no es apropiado agendar una iniciativa de esta naturaleza en este momento, no quiere decir que la ley de comisiones de postulación no necesita una reforma, pero en este momento creo que es un muy mal mensaje el que se está enviando y en todo caso creo que lo que hay que discutir es la convocatoria a las comisiones de postulación, porque por lo tanto, presidente, yo solicito que dicho punto sea retirado del orden del día. Gracias, presidente. Muy bien, señor diputado. Quizás solo en aras de abonar sobre el tema, según el expediente 1342 del 2019, la Corte de Constitucionalidad resolvió esta duda o esta disyuntiva, si es cuatro o seis meses y de acuerdo a lo resuelto, la convocatoria tendríamos que hacerla el 12 de junio para el 14 de octubre, es decir, cuatro meses. Creo que la Corte de Constitucionalidad ya resolvió ese punto. Para la discusión tiene la palabra la diputada Alexandra Acipe. Muchas gracias, señor presidente. Queridos compañeros, yo creo que es el momento apropiado para entrar a conocer estas reformas a las comisiones de postulación. Esta fue una iniciativa en la cual se entró a conocer el año pasado y se pidió en reiteradas ocasiones que se entrara también a conocer el año pasado. Sin embargo, Junta Directiva en su momento no la quiso agendar. El motivo más importante y porque yo creo pertinente que podamos entrar como Congreso a conocer este tema fue que siempre ha existido una queja por parte de todas las personas que desean de alguna manera participar. Es que nunca tenemos un cuadro de gradación, nunca sabemos qué es lo que se va a calificar, qué es lo que se va a tomar en cuenta y sobre todo, cómo lo vamos a ponderar. Entonces, las personas participan, pero no tienen ni la más mínima idea de qué es lo que se va a calificar en las comisiones de postulación, que es una de las reformas más importantes que esta iniciativa trata. Esta iniciativa trata que de una vez colocar una tabla de gradación, esta tabla de gradación fue abierta a todos los sectores, se hizo una invitación a todos los sectores que intervienen en este proceso, se les invitó a participar y en conjunto con esos sectores se pudo realizar esta tabla de gradación. ¿Por qué es tan importante que las personas sepan que se va a calificar? Porque esto no se va a prestar a subjetividad al momento de calificar y yo creo que ha sido una queja que hemos tenido comisión tras comisión y el motivo de tener esta tabla de gradación con anticipación es hacer aún el proceso más transparente, que es uno de los cambios más grandes que esta iniciativa trata de legislar en el tema de elección de cortes. Así que me gustaría que la pudiéramos leer. Yo le pedí a todos los integrantes de jefes de bloque desde la semana pasada que si la pudieran leer para que también en esta ocasión pudiéramos debatir las cuestiones que puedan crear algún tipo de dudas o bien en el transcurso de su discusión dentro del Congreso de la República y de ser necesarias algún tipo de enmiendas, pues que podamos también consensuarlas para que este proceso de elección de cortes pues pueda ser lo más transparente y que si ha iniciado con ahí sí que algunas dificultades, algunas sombras grises, pues que en el proceso se vaya mejorando. Muchas gracias, señor presidente. Honorables compañeros. Presidente, si me permiten. Muy bien, para la discusión tiene la palabra el diputado Inés Castillo. Muchas gracias, presidente. Honorables miembros de la instancia de jefes de bloque. Yo no conozco la propuesta, no conozco, estamos a las puertas de una convocatoria, pero sólo quiero aclarar algo. Al final, lo que se califica en la decisión política no vale. La calificación sólo le permite al elector tener una opinión sobre el cuadro que va a elegir. Han habido postulantes que tienen 100 puntos y no pasan. Entonces, yo no estoy diciendo que lo que están proponiendo no sirve, lo que yo quiero es como decir el Congreso que no se meta en esa función que le corresponde a las comisiones que manda la Constitución, ¿verdad? Porque las comisiones no se van a meter en la decisión del Congreso, ¿verdad? Entonces, además, presidente, estamos a la puerta de una convocatoria. Va a pasar primera lectura, segunda lectura. ¿Vamos a aprobar una reforma o sólo vamos a hacer, como decimos en buen Chapín, la bulla, que vamos a impulsar una reforma a la ley de comisiones de postulación? No estoy criticando lo que ella está haciendo o lo que están proponiendo, pero vamos a levantar un tema, vamos a dar de qué hablar. ¿Vamos a hacer una reforma que realmente va a corregir errores en ese proceso o sólo lo vamos a ir caminando poco a poco? O sea, ese es un tema bien importante, presidente, porque no es también un tema sencillo. Muchas gracias. Para la discusión tiene la palabra el diputado Cornelio García. Presidente, colegas, jefes y subjefe de bloque, para desvanecer la duda en cuanto al plazo que establece la ley, tengo aquí en mis manos la ley de la carrera judicial que establece en el artículo 6, funciones y atribuciones del Consejo, y una de ellas se establece en el inciso A, que dice claramente dar aviso al Congreso de la República con al menos seis meses de anticipación del vencimiento del periodo constitucional de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y demás. Y hago la relación del artículo 9 de esta misma ley de la carrera judicial que indica integración. Las comisiones de postulación a que se refieren los artículos 215 y 217 de la Constitución Política de la República serán convocadas por al menos al Congreso, por lo menos con cuatro meses de anticipación a la fecha en que concluya el periodo de la Corte Suprema y las demás cortes de apelaciones. Eso quiere decir que definitivamente son cuatro meses y yo creo que esto queda claro para que no sigamos pensando que puedan ser seis meses. Señor presidente, por otro lado, el sentido y el propósito de las comisiones de postulación es precisamente para que el Congreso de la República no monopolice la decisión de seleccionar a los candidatos que deban ser electos. Ya le tocará al Congreso de la República hacer la elección correspondiente, pero este trabajo que le corresponde a la comisión de postulación debe tener cierta independencia y esa independencia se garantiza con no decirles qué es lo que tienen que hacer. Si el Congreso de la República establece una tabla de gradación, prácticamente está atando de manos a la comisión de postulación porque se le está diciendo lo que tiene que hacer, pierde independencia y pasan a ser entonces personas sólo de trámite. Queremos que, creemos nosotros que la integración de las comisiones de postulación tiene un sentido y es precisamente para que no todo sea político, participa la academia, participan universidades, participan otra serie de instituciones que le pueden dar más legitimidad y más credibilidad a este proyecto. Por eso es que yo considero también que no es momento de estar discutiendo estos temas en las puertas de una convocatoria que se avecina. Gracias, presidente. Colegas diputados. Tiene la palabra la diputada Alexandra Axip. Gracias, presidente. Compañeros, yo sólo les quedo recordar que al Congreso le compete legislar y al final legislamos y mejoramos lo que ya nosotros mismos o los congresos pasados han legislado. Nosotros contamos con una ley de comisiones de postulación que no ha sufrido reformas en mucho tiempo y que hoy ha sido obsoleta. Yo creo que no podemos callar a todas las denuncias y quejas primero de la población después de diferentes tanques de pensamiento de lo que ha causado no tener una tabla de gradación que esto se queda pues como manipulable a ciertas personas y que al final no se vuelve una calificación objetiva. Yo sólo les quiero contar un caso que se dio con varias personas en la comisión anterior por ejemplo a todos los jueces que estaban participando y ahí sí que quedaba muy a criterio de todos y no a todos se les ponderó de la misma manera porque no recuerdo la puntuación pero tenían que demostrar su ejercicio el ejercicio de su función liberal. Los jueces por obvias razones no ejercen porque ejercen una función jurisdiccional y qué pasaba, si esto estaba calificado con 10 puntos simplemente ellos ya quedaban fuera de esa tabla porque el fin era beneficiar a otro sector y no al sector que de por sí estaba dentro del organismo judicial. Entonces vemos estos casos que se quedan muy a criterio de las personas que puedan llegar a las comisiones y que no hay reglas claras del juego. Con esta tabla no se le está favoreciendo a ninguno sino que se está tratando de ser ecuánime tanto con los jueces como con las personas que ejercen su función liberal. Así que yo les pediría a todos ustedes nuevamente como lo solicité en la reunión de jefes pasado que por favor señores asumamos el rol y de verdad tengamos el compromiso de leer las iniciativas de las cuales aquí venimos a hablar porque desde la semana pasada yo les pedí a todos ustedes que pudieran analizar esta iniciativa para poderla discutir el día de hoy. Entonces no se vale decir que no sabemos de qué se trata porque en este mismo lugar en la semana pasada se les avisó a todos que iba a ser un tema del cual se iba a estar tratando en esta discusión. Gracias señor presidente. Para la discusión tiene la palabra el diputado José Chico. Gracias presidente, compañeros y compañeras jefes de bloque. Yo creo que esto es un tema finalmente estructural porque es un tema de justicia. El tema de las expectativas puestas en la población guatemalteca también son bastante altas y creo que el Congreso de la República todavía no está preparado para este proceso de magistrados de corte suprema de justicia y cortes de apelaciones. Pareciera ser que estamos tratando de improvisar un proceso democrático y creo que cuando se trata de improvisar algunas cosas no salen bien. El claro ejemplo es el tema de la elección de gobernadores y gobernadoras. Se trató de implementar algo que todavía no se había discutido, no se habían visto los pueblos contra y vea en el enredo que está actualmente el tema de gobernadores y gobernadoras. El tema de la tabla de gradación presidente y compañeros y compañeras diputados y diputadas ha existido. Aquí creo que trae juego también el tema de la ética de los comisionados y comisionadas porque son quienes finalmente deciden cuáles son aquellos aspectos que van a calificar y eso ha estado presente en todas las comisiones de postulación para cualquier tipo de cargo. El tema es que muchas veces esas tablas de gradación aunque las dejáramos en ley pueden llegar a ser manipulables como ha sucedido en diferentes procesos de comisiones de postulación que ya se han realizado en el pasado. Si no, podemos ir revisando procesos de elección de magistrados, de fiscal, de contralor, etcétera, etcétera. Esto, al final de cuentas, también creo que el tema de los puntuajes que tienen determinados candidatos y candidatas pasa por un tema de decisión de esos comisionados que están, valga la redundancia, en la comisión de postulación. No sé si una reforma en este momento lo vaya a resolver, no sé, porque finalmente creo que el Congreso de la República debería estar preparando mejor las condiciones de cómo va a garantizar la transparencia en este proceso de comisiones de postulación. Finalmente, ya lo decían algunos compañeros diputados, hay confusión con dos plazos que es el de los seis meses y el de los cuatro. El de los seis meses es el aviso que debe dar la carrera judicial para decir que se va a vencer el periodo de los actuales magistrados que vence el 13 de octubre, no es el 14, es el 13 de octubre y que antes del 13 de octubre ya deben de estar electos los magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Creo que aquí, señor presidente, yo le envié una comunicación la semana pasada, es primero hacer una consulta al mismo Consejo de la Carrera Judicial que sean ellos los que aclaren esa parte de la confusión que creo que está teniendo el Congreso de la República y en segundo, creo que sí se debería tener ya un cronograma de cómo se va a entrar en este proceso, porque finalmente, incluso en junio, el Congreso de la República va a estar en un proceso de receso. Tendría que la Junta Directiva tener claridad en qué momento va a convocar a una sesión extraordinaria para la juramentación de esas comisiones de postulación. Todo eso, señor presidente, creo que sí se debería tener ya un cronograma de ese proceso con opinión jurídica, si se quiere, de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso, para que entonces, en medida que tengamos claro cuál va a ser el proceso, las fechas, se pueda determinar si hay que legislar en este momento o hay que generar condiciones para que esa comisión de postulación pueda hacer un trabajo eficiente. Creo que inclusive el tema de los cuatro meses sería un tema de discutir si necesariamente hay que darle sólo cuatro meses a las comisiones de postulación o se le puede dar un poco más de tiempo para que no todo el proceso vaya ajustado finalmente, porque estamos hablando que tienen que tener un listado de 26 magistrados de Corte Suprema de Justicia y tienen que tener más de 200, más de 300 candidatos en el otro listado. Entonces, todo eso, con poco tiempo no sé si se logra a integrar. Entonces, creo, señor presidente, que sí se debe discutir la forma, pero también el fondo y el fondo termina siendo cuál va a ser la posición de este Congreso, cómo va a generar las condiciones y cuál es el cronograma finalmente para abordar este tema que creo que va más allá de una reforma legislativa. No estoy diciendo que no hay que hacer la reforma, sólo que creo que tenemos que tener claro el proceso y los tiempos para ver si el Congreso de la República legisla en este momento o genera condiciones finalmente para que este proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones respondan a la petición de la ciudadanía que es que sea un proceso participativo y un proceso transparente. Gracias, presidente. Para la discusión tiene la palabra el diputado Carlos López. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Yo creo que estamos ante la discusión y ante la decisión de un tema sumamente importante para esta legislatura y especialmente para este periodo. Recuerdo muy bien que en la sesión pasada vino a colación la discusión en cuanto al plazo de convocatoria. Algunos lo teníamos claro y algunos no, pero yo creo que usted fue suficientemente claro que ante una consulta que se hizo, ante una consulta facultativa que se hizo a la CC, se le ha dado la respuesta. Hay dos momentos reales en esto y yo creo que el diputado Chico con todo respeto mencionó su nombre, lo dijo. La función del Consejo de la Carrera Judicial es avisar al Congreso de la República el momento mismo en que concluye el periodo para el que fue electo cualquier funcionario. Ellos no tienen que decidir en cuanto a la decisión del Congreso y ellos tienen exactamente hasta el 12 de abril para hacer aviso. Extraoficialmente conozco que se dará aviso esta semana y no es que lo vayan a hacer, lo deben hacer durante el transcurso de esta semana, notificar al Congreso de la República que efectivamente el término para el que fueron electos los comisionados de salas y de Corte Suprema concluye el 13 de octubre, tomando como base eso cuatro meses hacia atrás. Su término perentorio es el 12 de junio y por lo tanto este organismo está en el tiempo suficiente para después de haber recibido la notificación del Consejo de la Carrera Judicial poder determinar en qué momento hacerlo y que se inicie el proceso. En cuanto al tema que se está en discusión, yo quiero sumarme también a la propuesta y a la petición del diputado Arzú con todo respeto también menciono su nombre. Pienso que no es el momento mismo para entrar a analizar. Es cierto, aquí mismo tenemos ya contemplada la juramentación de un consejo del Instituto de la Defensa Pública Penal que hace las veces de una comisión de postulación. Eso ya está en proceso, eso ya no lo afectaría aún haciendo alguna modificación, pero para lo otro sí. No me aparto que hay que hacer reformas. La ley por naturaleza debe ser dinámica y altamente cambiante y acomodarla a las necesidades mismas de la coyuntura social y las experiencias mismas que se caen en los procesos. Pero en este Congreso y en los anteriores hemos cometido un error bastante recurrente, legislar por presión y legislar casuísticamente. Eso es nefasto y no debe ocurrir. Mi incitación es que terminados los procesos especiales que se van a desarrollar principalmente este año, pues que se entre como una tarea ardua y bien específica para hacer esas reformas y tratar de incorporarlas a la normativa. La diputada que estaba pidiendo o que está pidiendo perdón que se incluya hablaba sobre la tabla de la degradación. Miren ustedes, las leyes son marcos que estipulan los límites de donde no se tienen que salir los actores. Para eso existen los reglamentos y una ley no puede ser reglamentaria porque si no caeríamos ya no serían comisiones de postulación sino simplemente serían comisiones calificadoras de expedientes. Una de las funciones de las comisiones de postulación cabalmente es ponerse de acuerdo en cuanto a los aspectos que deben calificarse y que los profesionales que sean principalmente nominados ahí y posteriormente electos aquí sean los mejores perfiles. Pero aunado a eso también me permito hacer del conocimiento de ustedes que durante todos los procesos históricos después de haber aprobado la ley de comisiones de postulación lo más lo que más se ha discutido no son las tablas de gradación esos son acuerdos donde entra la academia donde entran los jueces y donde entran los abogados lo que más se ha discutido en ese tema son cabalmente las calificaciones top y topes de los aspirantes porque ahí es donde dicen como mi candidato no alcanzó los 60 o en la X meta que se puso tratar de jalarlos pero es miren ustedes que se califica experiencia que se califica carrera judicial que se la califica al de la calle que tenga mínimo 10 años de ejercicio y cuando digo ejercicio miren ustedes se está calificando graduación y que muchas veces se contemplan 10 años de graduado con ejercicio profesional y hay abogados que no han hecho pero ni una escritura en su ejercicio profesional con toda razón y con toda justicia la diputada habla del tema de los jueces vean ustedes la ley de comisiones de postulación y las tablas de gradación estipulan dos casos totalmente distintos en todo el proceso pueden participar abogados litigantes que vienen de la calle como comúnmente o coloquialmente nosotros lo decimos y las personas que están haciendo carrera judicial y a los jueces a los jueces ahí se les califica sus años de dependencia en el caso de los magistrados que tengan un periodo de hacerlo pero a los litigantes eso no se les califica a los jueces porque en el momento mismo que una persona entra a ser juez se inhabilita profesionalmente y entonces no se le puede calificar ese aspecto pero si se le califica sus años de servicio que ha tenido dentro de la carrera dentro de la carrera judicial y que es el aspecto más importante de la creación de la ley del consejo de la carrera judicial pero los argumentos del de la calle son cabalmente su ejercicio profesional su experiencia para poderlos poner al servicio de la justicia de la justicia guatemalteca de tal manera que no me aparto de la reforma debe hacerse pero si no estoy de acuerdo en que cabalmente sea en este momento en síntesis presidente me uno a la petición que sea un punto que en este momento sea sacado porque si no van a venir las críticas que nos estamos metiendo a una reforma eminentemente casuística y muy coyuntural que pueda afectar un proceso que ya se nos deviene y que incluso ya algunas personas empezaron a mancharlo y de lo cual nosotros debemos apartarnos porque luego la decisión final la decisión política le corresponde a este congreso independientemente de las tablas de gradación que allá se definan gracias presidente para la discusión tiene la palabra el diputado Sergio Celis muchas gracias señor presidente señores diputados y diputadas la ley de comisiones de postulación es una ley sumamente importante en el país y dicho sea de paso ha sido bastante cuestionada por diversos sectores en estos últimos años al igual que la ley tan importante como las reformas que se pretenden hacer a la ley electoral y de partidos políticos de tal manera es de que de cara a un proceso nuevo donde el congreso tiene una labor importantísima nosotros también somos de la idea que no podemos correr riesgo de poder hacer reformas que no estén bien claras y que en este momento no sean las reformas sustantivas que necesita esta ley debemos de hacerlo de manera más responsable hay una serie de comentarios allá en diversos sectores de la población debemos de tomar esos comentarios y hacer una verdadera reforma que le permita al pueblo de Guatemala contar con una ley de comisiones de postulación pero una ley moderna una ley que en realidad esté a la altura de lo que hoy la población necesita se habla del tema de gradación pero ese es un tema que no le compete al congreso es un tema propiamente gremial es un tema interno y por lo tanto creemos de que es importante que esa iniciativa pueda sacarse de la agenda del día de mañana gracias el presidente para la discusión tiene la palabra el diputado Fidel Reyes Lee muchas gracias señor presidente distinguidos colegas en una de las intervenciones aquí tengo un diputado enfrente el diputado Inés dijo una cuestión muy importante de que ha pasado en el tema de las comisiones de postulación vienen las comisiones de postulación y con la famosa tabla de grabación que ellos formulan pues se califican a personas que de 90 100 sin embargo aquí nosotros elegimos gente que tiene 40 50 quiere decir que la función de la comisión de postulación no se están respetando no se están respetando adecuadamente y finalmente nosotros pues estamos teniendo una justicia parcializada y politizada eso es lo que hay acá considero que nosotros como diputados debemos trabajar en que la justicia sea imparcial con los mejores juristas del país fijémonos en todo el límite nosotros y respetemos las tablas las punteos que vienen de las comisiones de postulación pero cómo es posible que nombramos gente que está mal calificada nosotros y dejamos a los mejores punteados entonces queremos estar nosotros con esta iniciativa lo que está pretendiendo es fijarles límites y marco de preceptos excesivos a las comisiones de postulación y cuando y cuando venimos acá elegimos nosotros a los peores entonces distinguidos colegas yo tal vez tengo una posición tal vez intermedia en el tema que estamos de acuerdo en fijar algunos límites y marcos de preceptos a la comisión de postulación pero que no sean excesivos para no caer en una interferencia maliciosa pero proponen que aquí nosotros fijemos límites y seleccionamos seleccionemos a los mejores juristas que nos manden esas famosas comisiones de postulación muchas gracias para la discusión tiene la palabra la diputada Alexandra Aksik gracias presidente solo rápidamente les quiero hacer de conocimiento a los compañeros diputados que el tema de la tabla de grabación no es el único tema que está dentro de las reformas sino que hay otros temas que me hubiera gustado que ustedes se tuvieran tomado el tiempo de poder analizarlas un tema muy importante y lo dejo ahí para que se discuta en otro momento es el tema de cómo nosotros también elegimos a los comisionados que el colegio presenta planillas y van todos los abogados vamos todos los abogados a votar por planillas y no sabemos ni siquiera quiénes están dentro de las planillas entonces también uno de los cambios que se hace es que también podamos votar por listados y no planillas que ha sido un cambio que la población ha pedido en reiterados momentos electorales del país y yo creo que va a ser un buen momento también para que nosotros modernicemos el tema si bien la mayoría o el consenso es que no tengamos estas reformas para la elección en estas cortes pero sí quisiera que pudiera el congreso entrar a la discusión que pudiéramos tomar esta iniciativa en su primera lectura y en su avance poder hacer las enmiendas correspondientes porque si este tema no lo tocamos en este momento discúlpenme pero vamos a pasar otros cinco años sin presentar ningún tema de reformas a la ley de comisiones de postulación y de verdad que está desactualizada y la población de verdad pide un mejor proceso aún más transparente y la única manera en la cual el congreso pudiera tener algún tipo de intervención o tomar algunas medidas es haciendo lo que a nosotros en ley nos compete que es legislar el congreso de otra manera no se puede meter porque ya sería interferir en un proceso pero lo que sí en ley le corresponde al congreso es legislar gracias señor presidente habiéndose agotado la discusión entraremos a votar por la propuesta para la incorporación incorporación sí en efecto para la incorporación al proyecto del orden del día del martes 9 de abril del 2024 de propuesto por la diputada Lucrecia Marroquín que es la iniciativa 60 64 en su primer debate quienes estén de acuerdo para su incorporación en esta agenda en este proyecto de orden del día expresarlo levantando su mano la iniciativa 60 64 reformas ley del instituto para los artistas guatemaltecos quienes estén de acuerdo expresarlo levantando la mano en este momento en este momento tres habiendo mayoría queda aprobada su incorporación en ese mismo orden entraremos a votar la propuesta del diputado Álvaro Arzú apoyado por el diputado Carlos López y Sergio Celis para retirar de la agenda o del proyecto de orden del día la iniciativa 60 28 reformas a la ley de comisiones de postulación quienes estén de acuerdo expresarlo levantando su mano habiendo mayoría queda aprobado su retiro del orden del día para el martes 9 de abril en lo sucesivo se entrará a votar el orden del día para el martes 9 de abril con las modificaciones incorporadas quienes estén de acuerdo expresarlo levantando su mano habiendo mayoría queda aprobado el proyecto de orden del día para el martes 9 de abril del 2024 a las 14 horas a donde están cordialmente invitados le solicito al señor secretario raúl solórzano dar lectura al proyecto del orden del día de la sesión plenaria para el día jueves 11 de abril para su posterior discusión y aprobación para la vigésima sesión ordinaria del congreso de la república celebrada en la ciudad de guatemala el jueves 11 de abril del 2024 a partir de las 10 horas en la forma siguiente 1 aprobación del acta de la sesión anterior 2 despacho calificado 3 iniciativas de ley 4 discusión en segundo debate de los proyectos de decretos siguientes a proyecto de decreto que dispone aprobar la ley de vacunación 6081 b proyecto de decreto que dispone aprobar la ley de competencia 5074 c proyecto de decreto que dispone aprobar la ley para la integración del sector productivo primario y agropecuario 6351 5 discusión en tercer debate por artículos y redacción final del proyecto de decreto que dispone aprobar la ley para promover y fortalecer la actividad chiclera 5114 6 continuación de la discusión por artículos y redacción final del proyecto de decreto que aprueba la ley para la disolución y liquidación del fondo de desarrollo de la telefonía Fondetel 5928 7 mociones y proposiciones señores representantes se somete a discusión la propuesta de orden del día para el jueves 11 de abril a las 10 horas para la discusión tiene la palabra el diputado Álvaro Arzu gracias presidente compañeros presidente me llama la atención también el punto 4a que es la ley de vacunación que está ya quedó agendada para el día mañana en primer primera lectura y se está pretendiendo agendar para su segunda por lo que puedo ver hay algunos de los ponentes o las que dictaminaron la iniciativa están presentes en esta instancia yo no no conozco esa iniciativa pero sí recuerdo que cuando se aprobó ya hace varios años una ley de vacunación fue bastante controversial creo que se cometieron algunos errores y yo no quisiera que caéramos otra vez en una situación similar ya que el tema de la vacunación después de la pandemia se volvió sumamente controversial justamente miraba aquí el nombre de mi amigo diputado Nery que nos puedan explicar más o menos de qué trata la iniciativa ya que creo que por lo que veo es 6081 o sea se presentó en esta legislatura es reciente para que nos expliquen un poco de qué trata gracias presidente para la discusión tiene la palabra el diputado Nery Mazariegos gracias presidente sí para hacer una una reseña de lo que ha venido pasando con la ley de vacunación lo que sucedió anteriormente es que primero se confundió la ley de vacunación con el querer vacunar a las personas en pandemia para la la vacuna de COVID entonces empezó una serie de discusiones en donde se confundió la el real espíritu de la ley de vacunación lo que sucede es que en Guatemala nosotros no tenemos una ley de vacunación y cada gobierno que 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 llega cada cuatro años decide si vacuna o no y qué vacunas poner no hay una ley que le diga al presidente o al ejecutivo que tiene que vacunar y qué vacunas tiene que que administrar de acuerdo a lo que dice la ley esta ley lo que hace es que le pone al gobierno le ordena prácticamente al gobierno y pone recursos en el ministerio de salud para que nuestros niños sean vacunados de las enfermedades y para prevenir para poder tener una una medicina preventiva lo que sucedió la otra vez y por lo que fue retirada fue que hubo mucha controversia en que si era obligatoria o no la vacunación y se hizo la reforma en donde no se dejaba que fuera obligatorio administrar A o B vacuna entonces se retiró porque mucha gente creía que esta ley era específicamente para la para el COVID y que se le estaba obligando a ser vacunado entonces yo creo que ahora con la con la nueva ley porque fue fue vetada la nueva ley que ahora tenemos especifica claramente que que es una ley que realmente viene a beneficiar a nuestros niños especialmente y que es una ley que que va a hacer que el ministerio de salud pública tenga recursos suficientes para poder obtener las las vacunas que se vayan que vayan que vayan viniendo en beneficio de nuestros niños y de toda la población únicamente eso es lo que puedo expresar en este momento presidente muchas gracias habiendo se ha agotado la discusión se entrará a votar el orden del día para el jueves 11 de abril 2024 a las 10 horas quienes estén de acuerdo expresarlo levantando su mano se cuentan 12 votos sabiendo mayoría que ha aprobado el orden del día para el jueves 11 de abril 2024 puntos varios pregunto señores diputados si tienen algún punto vario tiene la palabra el diputado Inés Castillo presidente señor jefe de bloque quiero hacer la siguiente propuesta que las sesiones de la instancia de jefe de bloque se realice los lunes a las 14 horas muchas gracias presidente tiene la palabra el diputado Álvaro Arzu gracias presidente yo en principio estaría de acuerdo con moverlas a las 2 de la tarde de todas maneras estamos comenzando una una y media el único problema compañeros es que la ley orgánica nos dice que las sesiones plenarias tienen que ser convocadas como mínimo 24 horas con 24 horas de antelación eso quiere decir que si tenemos las sesiones de jefes de bloque a las 2 de la tarde tuviéramos que tener los plenos a partir de las 3 o 4 de la tarde como mínimo para poder tener las 24 horas solo lo dejo para la discusión compañeros porque creo que esa es la razón por la que siempre se ha hecho a mediodía esta sesión en todo caso presidente creo que lo que corresponde es que comencemos puntuales yo creo que si comenzamos puntuales a la una una y media podemos estar fuera pero es un tema para considerar gracias presidente para la discusión tiene la palabra la diputada Nadia de León diputada Nadia de León pidió la palabra muchas gracias presidente compañeros yo estoy perfectamente bien con el horario que tenemos ahorita presidente yo apoyo el horario de las 12 muchas gracias compañeros y presidente para la discusión tiene la palabra deberíamos de ser puntuales eso sí sí estuvimos aquí puntuales cuando ya teníamos coro dimos inicio a la sesión de hoy compañeros tiene la palabra el diputado Darwin Lucas gracias presidente pues en puntos varios no sé si antes de entrar a votación al tema quisiéramos hacer una una solicitud a los jefes de bloque y como junta directiva pues hemos estado viendo que en el este en los plenos se ha estado solicitando mucho se ha estado exhortando a hacer muchos puntos resolutivos en este caso hoy de temas puramente de problemas que estamos afectando estamos siendo afectados por los incendios forestales hoy estamos haciendo una carta dirigida al excelentísimo señor Bernardo Arevalo de León presidente de la república la cual dice así los abajo firmantes integrantes de junta directiva jefes y sus jefes de bloque del congreso de la república de guatemala nos dirigimos a usted con profunda preocupación por la grave crisis medioambiental que enfrenta nuestro país debido a la recurrencia de incendios en bosques y basureros en todo el país esta situación no sólo representa un peligro inminente para la salud de la población y la biodiversidad sino también está causando un impacto devastador en el medioambiente la economía y el desarrollo sostenible del país en vista de la magnitud de la crisis solicitamos de manera urgente que declare un estado de excepción en todo el territorio nacional con el fin de tomar medidas extraordinarias para movilizar todos los recursos necesarios incluyendo personal equipo y presupuesto para la extinción de los incendios en curso implementar un plan de acción interinstitucional con la participación de las fuerzas armadas con red bomberos municipales y organizaciones civiles tres brindar apoyo y asistencia a las comunidades afectadas por los incendios la crisis medioambiental que estamos viviendo exige una respuesta urgente y contundente inclusive la posible declaración de un estado de excepción que permita al gobierno tomar las medidas necesarias para proteger a la población el medioambiente y el futuro de nuestro país por lo que manifestamos la necesidad de que el organismo ejecutivo tome las medidas idóneas y necesarias para que permita abordar esta problemática señor presidente y compañeros diputados jefes de bloque pues es una carta que estamos nosotros redactando y que algunos pues que estén interesados en que poder firmarla como jefes y subjefes de bloque porque estamos viendo la preocupación inminente que hoy tenemos como país en cuanto a los incendios forestales que tenemos en toda la república de Guatemala gracias presidente honorable para la discusión tiene la palabra el diputado Guillermo Cifuentes gracias presidente yo creo señores diputados de que las cartas enviadas a quien sean no van a solucionar el problema nosotros como bloque vamos hemos citado en varias ocasiones a los directivos de Conred los cuales han presentado una y mil excusas diciendo de que están en acciones a los problemas suscitados en el país sin embargo las excusas las pueden y las van a seguir ellos presentando yo creo que lo más conveniente es hacerles una invitación inmediata para que en la próxima sesión de jefes de bloque ellos puedan estar acá y si se puede presidente con su venia y su autorización y el compromiso de todos los compañeros hacer una reunión de jefes de bloque extraordinaria que podría ser el día de mañana o el miércoles a más tardar para que puedan ellos venir a brindar primero un informe de que es lo que han hecho como lo han hecho nosotros no sólo a través del bloque sino en el pleno también hemos discutido el tema de que se ha solicitado el apoyo para los incendios que han suscitado en los diferentes departamentos de los cuales muchos hemos estado atrás tuvimos el inconveniente la semana pasada de que vino el alcalde de Tajumulco no lo quisieron recibir en presidencia y eso pues también fue otra carta enviada a presidente la cual tampoco resolvió nada yo creo que primero necesitamos tener acá un informe para poder tomar las acciones necesarias gracias presidente tiene la palabra el diputado Jairo Flores muchas gracias presidente compañeros diputados y diputadas buena tarde creo que nosotros como congreso estamos llamados a hacer todo lo que esté a nuestro alcance por la situación que vive el país yo lo que quiero hoy es manifestar la preocupación de este bloque legislativo voz de lo que está sucediendo en el territorio nacional vemos un incendio cerca aquí en Villanueva vemos Altaverapaz por ejemplo también afectado con incendios Petén y muchos departamentos más con situaciones sumamente delicadas es cierto que a veces una carta no es la solución sin embargo es el ejecutivo el que debemos de hacerle todos los llamados y alertas nosotros para que ponga a funcionar la maquinaria del Estado es necesaria una conred que la pongamos a trabajar como debe ser que cubra y que coordine las emergencias como realmente se necesitan que ponga a las instituciones a hacer el trabajo como corresponde porque hoy por hoy nosotros vemos mucho abandono y además no vemos una cabeza coordinadora de dirección y de instrucción en un tema tan delicado como son los incendios en el país y no es solo ese el problema que nosotros abordamos con los incendios hay otros problemas graves porque ahí se ve afectada la fauna la flora el cambio climático el sobrecalentamiento de la tierra para que muchos que no creen en él pero que es real y que hoy lo vivimos y que no es una casualidad pero que también está afectando seriamente la contaminación de nuestros ríos y lagos pude ver hay una una ahí va una iniciativa de ley que creo que vamos a conocer mañana relacionada con el lago Petén Itzá pero nosotros tenemos que velar por proteger todo el medio ambiente hoy por hoy y un informe que presentaron las autoridades más del 95% de nuestros afluentes hábles de ríos y lagos están contaminados y cuando digo contaminados es una contaminación severa es una contaminación grave ¿qué quiere decir eso? que a lo largo de la historia las instituciones encargadas de protegerlos no han funcionado también vemos en las municipalidades y este es un llamado para los alcaldes donde se aprueban proyectos de vivienda y no se les obliga a estos proyectos a que tengan una planta de tratamiento y hoy por hoy la mayoría de proyectos habitacionales lo que hacen es que tiran el conducto de sus desechos a los ríos a los lagos a los riachuelos o cualquier afluente como dijo una vez y me voy a reservar el nombre de un exalcalde en una reunión de trabajo dijo miren diputados el problema que yo tengo aquí es que no tengo río y por eso tengo mucha basura acumulada el problema es que no tenía río imagínense para tirar la basura entonces tenemos que trabajar incluso también hacer el llamado a la NAM porque existe la legislación también para hacer las plantas de tratamiento que lamentablemente un expresidente de la NAM con la intención de quedar bien con los alcaldes y de manera política y para volver a ganar la presidencia de la NAM hizo gestiones ante el presidente ese entonces para que se le eliminara o se derogara o se le diera más plazo a la normativa que estaba para la implementación de las plantas de tratamiento en todos los departamentos del país esa es la verdadera responsabilidad que nosotros debemos asumir presidente entonces yo considero que la carta es buena y es positiva pero que no sea la única acción que hoy emprende el Congreso de la República yo pienso que ese Congreso de la República debe empezar con esta nota pero luego citar aquí esta instancia tenemos la facultad también de citar a funcionarios encargados del medio ambiente al pleno del Congreso a conocer lo que está sucediendo son muchas las causas de esta contaminación pero son muy pocas las acciones y lo que han servido las pocas normativas compañeros y compañeras diputadas es para que algunos funcionarios de esas instituciones más bien reciban pisto a cambio de hacer de los locos con las normativas que tienen que hacer para preservar el medio ambiente entonces creo que la carta está muy bien pero debemos nosotros tomarlo como un tema serio de este Congreso de la República el acompañamiento para velar por el medio ambiente por nuestros recursos naturales por eliminar y bajar la contaminación porque si hacemos un esfuerzo de verdad a conciencia podemos lograrlo toda Europa después de la segunda guerra mundial tenía contaminados todos sus ríos y lagos casi en su totalidad pero hubo una decisión política y una decisión de Estado y además de toda Europa en su conjunto que hoy por hoy permitió prácticamente tener casi la totalidad de esos ríos y lagos limpios obviamente esto va de la mano de una decisión política de inversión pero también de sacrificio que se tiene que dar desde lo local desde el Congreso de la República y desde el Ejecutivo por eso veo bien el llamado pero creo que debemos hacer un poco más por el medio ambiente de nuestro país gracias presidente y honor al pleno pero un diputado jefe de bloque tiene la palabra la diputada Lucrecia Marroquín gracias presidente realmente me preocupa mucho a mí el escuchar un estado de excepción o un estado de calamidad desde el año pasado se estuvo mencionando que este año iba a ser el año el año del niño que por tanto iba a haber mucho calor y vamos a tener incendios eso ya se sabía desde el año pasado porque el año pasado fue la niña ¿por qué me preocupan? porque desde hace algunos gobiernos se ha caracterizado estos estados para una corrupción enorme mediante estos estados se tiene la libertad para hacer transferencias y cubrir eventos para los cuales fueron creados sin pasar por licitaciones o cotizaciones hace cuatro años en el gobierno anterior en el mes de marzo se declaró el estado de calamidad precisamente por COVID y fue un estado pues a nivel mundial pero no no teníamos ni un mes creo yo muy poco tiempo cuando empezamos a ver cómo los dineros baulaban por todos lados y después como esto continuó tuvimos muchísimos estados de este tipo en el gobierno anterior se tuvo la compra de las vacunas se tuvo compras también que fueron muy discutidas y no transparentes yo sí creo que es función del ejecutivo cumplir con su deber y para eso existen las instituciones y es función de un presidente del ejecutivo coordinar con todas las instituciones del ejecutivo todas tienen presupuesto todas tienen y pueden hacer estos cambios pero creo que es falta de responsabilidad de parte nuestra abrirle una vez más el monedero o la billetera a un ejecutivo para que dentro de tres cuatro años estemos todos llorando por la corrupción que se da en arcas abiertas hasta el santo peca gracias presidente tiene la palabra el diputado Fidel Reyes Lee muchas gracias señor presidente y distintos colegas al escuchar los diferentes colegas se ve que realmente si hay compromiso de hacer cosas importantes para el desarrollo del país me gustó mucho la intervención del colega Chiquimulteco más de este muchacho Flores el colega Flores porque efectivamente casi el ciento por ciento de los recursos hídricos del país están contaminados y lo que dijo es cierto entonces hay una iniciativa importante que se llama ley para la descontaminación el desarrollo sostenible de los recursos hídricos del país que esperamos contar el apoyo de ustedes para que se apruebe por lo menos el dictamen pero el tema de incendios señor presidente es muy importante me gusta este tema ¿por qué? porque así estamos trabajando nosotros casi todo el estado por reacción estamos yéndonos a la causa a los efectos y no a la causa estamos trabajando con un enfoque reduccionista ahí se llama eso ahí se llama eso hay fuego hay que apagarlo y tenemos nosotros que trabajar un enfoque de sistemas donde un problema tiene muchas causas y muchas soluciones y el problema de los incendios no está ni siquiera en correa está en el ministerio de educación como lo dijo Erasbo de Rotterdam acuñado por Benjamín Franklin es mejor para venir que curar entonces quiero comentarles a ustedes que la mayor parte de los incendios y los que son de campo o somos de campo sabemos que son por las famosas rosas o quemas la gente antes de cultivar quema y se les sale el control y ahí vienen los famosos incendios forestales también hay pirómanos que les encanta vamos a darle fuego al bosque y muchos también se hacen para promover invasiones y también por la combustión natural en el proceso de la agredación de la materia orgánica y muchos que les gusta fumar y no apagar la colilla y tirarlo entonces distinguidos colegas realmente tal vez presentemos proyectos que sean integrales porque realmente si estamos tirando el dinero alguien lo decía ahí esos famosos estados de excepción es para que se vaya el presupuesto a la alcantarilla porque no le estamos entrando verdaderamente al fondo el problema estamos trabajando por los defectos y no por las causas muchas gracias tiene la palabra el diputado José Chico gracias presidente yo creo que mire relacionado con la carta yo creo que eso debe ir aparejado con acciones concretas hoy por hoy del organismo ejecutivo en varias áreas del país lo que necesita son helicópteros por ejemplo para poder apagar algunos fuegos que hay en varios territorios o sea le puedo enumerar nevaje el biotopo y una serie de departamentos ahí creo que lo que necesita son acciones más concretas de parte del organismo ejecutivo relacionado con atender la emergencia cuando usted llama a la conred los delegados departamentales de la conred no saben ni siquiera en qué territorios hay incendios hoy por hoy y todo pareciera ser que se lo están dejando centralizado a la secretaria cuando para eso están los equipos de conred en los territorios y hay otro problema que va amarrado con el tema de gobernadores muchas coordinadoras departamentales de reducción de desastres no se pueden activar hoy por hoy porque los gobernadores son los presidentes y eso también al final de cuentas hay una debilidad institucional en este caso yo creo que presidente que sería oportuno buscar una fecha para citar a la conred en pleno y que vean a explicar cuáles son las coordinaciones interinstitucionales que están teniendo ahorita cuál va a ser el nivel de respuesta que le va a dar a cada uno de los fuegos que hay ahorita tenemos el de AMSA el día de ayer no se podía ni siquiera transitar en la ciudad capital por el tema del humo y hoy por hoy la gente está tratando de darle algún nivel de solución entonces creo que aquí el tema es de la si deberíamos invitar a la institucionalidad para que vayan a explicar cómo van a atender cada nivel de la emergencia porque no son digamos todos son al mismo nivel y donde han aparecido algunos helicópteros eso es porque cooperación internacional ha financiado algunas horas de vuelo en ese sentido entonces y que también el ejecutivo diga qué cosas son las que necesitan para poder atender esta emergencia señor presidente entonces mi propuesta en concreto es que está bien que la carta se pueda ir se le pueda hacer el exhorto al presidente pero creo que en medida de que los demás diputados y diputadas no sepan cuál va a ser la respuesta de parte de la conred vamos a seguir teniendo puntos resolutivos en el pleno porque la gente y las comunidades siguen pidiendo apoyo que se pueda intermediar con las instituciones para tener algún nivel de respuesta entonces mi propuesta es que se pueda citar a esta instancia a la conreda del pleno y que ellos vengan a explicar cuál es el papel y qué es lo que van a hacer y qué es lo que necesitan para atender esta crisis que está viviendo el país tiene la palabra el diputado César Fion gracias presidente iba a proponer a jefes y sus jefes de bloque esta nota miren lo que se busca desde que se están poniendo los puntos resolutivos es que el Estado como tal el organismo ejecutivo en este caso asuma el liderazgo del control y prevención y hoy apagar los incendios forestales que tenemos en la última semana en el departamento del Petén entre Conred Conap Maga y el ejército de Guatemala se han podido controlar los incendios pero están siendo atendidos con suministros con personal del Estado pero con suministros totalmente de donaciones el Estado no está fluyendo el presupuesto voy a dar ejemplos han habido se han tenido en esta temporada de incendios 23 sobrevuelos que son las avionetas que salen a detectar en primera instancia los incendios y que los radios de vuelos están definidos entre el ejército y Conap de esos 23 sobrevuelos 20 los ha pagado una ONG que se llama WSS dos otra ONG que es ACOFOP la asociación de comunidades forestales y un vuelo ha sido con una avioneta del ejército que afortunadamente cuando aterrizó en ese vuelo tuvo desperfectos fue hace cuatro semanas y no ha vuelto a levantar preguntándole a WSS cuántos más va a apoyar va a apoyar 10 más es una semana más de sobrevuelos y empecé en la temporada va a llover en junio ese es un ejemplo a base de las a base de las ONGs se está recolectando la comida de los bomberos y el personal que está entrando a las áreas protegidas a controlar los incendios combustible las ONGs para los vehículos que están entrando hay un en este momento en el departamento los incendios están controlados hay una aeronave trabajando es una es un avión tanque que descarga 3 mil galones en cada vuelta tiene un costo de 19 mil 500 quexales digamos por descarga en lo que levanta ahí de Santa Elena y va al área de la laguna el tiro donde están ahorita los incendios y se han podido controlar también están siendo donados esos 20 mil quexales por vuelo con red no tiene el presupuesto para pagar ese avión con red lo que tiene son sueldos entonces lo que nosotros estamos pretendiendo decirle y hacerle el llamado al Estado es que fluyan los recursos con los cuales el personal está luchando contra los incendios miren les tienen que donar les kit les tienen que donar las bombas les tienen que donar los rastrillos o sea lo que hay son sueldos hay personal pero no está fluyendo el recurso o sea no está desembolsando finanzas y eso por eso es la intención de que de alguna manera se desentrampen los recursos o el Ministerio de Finanzas haga su trabajo pues o que el presidente dé las órdenes que tiene que dar pero esta semana nos quedamos sin sobrevuelos ¿quién va a detectar los incendios? va a agarrar fuego eso si se termina el apoyo de la embajada del organismo que está donando los vuelos para el avión tanque se acabó porque ellos tampoco tienen presupuestos ilimitados espera la cooperación espera la reacción del Estado pero no están obligados a hacer nuestro trabajo y miren yo estoy hablando en nombre del personal del ejército de Conred de Conab del Maga los muchachos que están metidos en la montaña esperando los equipos de protección esperando combustible esperando los vehículos esperando que el avión aparezca o sea que el Estado aparte de su sueldo les dé con qué apagar los incendios gracias presidente honorable pleno honorable diputados tiene la palabra el diputado Inés Castillo muchas gracias honorables miembros de la instancia de jefes de bloque yo me preguntaría si el Estado fue el que votó el bosque para responsabilidad al Estado de estos grandes problemas quién votó el bosque quién es el dueño de la tierra en este país aquí debe haber responsabilidad ambiental de la tenencia de la tierra ahora nos ponemos a llorar que la tierra está agarrando fuego y no tenemos ni cómo ni con qué apagar ese fuego yo compañeros diputados si en verdad queremos una solución a estos problemas impulsemos una ley de responsabilidad ambiental de la tenencia de la tierra no estamos en contra de la propiedad privada pero sí que respeten el ambiente porque somos muchos los que vivimos en esta tierra o acaso los pobres son los que tienen la tierra si apenas tienen un lote de 10 por 20 es que aquí no hay que darle mucho vuelta al asunto busquemos quiénes son los dueños y qué responsabilidad deben de tener ante el ambiente y esa es la solución si no vamos a estar apagando fuegos cada verano muchas gracias tiene la palabra la diputada Nadia de León diputada Nadia ya no tiene la palabra el diputado Álvaro Arzú gracias presidente compañeros en el último pleno se presentó de nuevo otro punto resolutivo y en esa oportunidad yo lo que propuse es que empecemos a citar a los funcionarios porque los puntos resolutivos o las cartas pues honestamente tal vez las lee la secretaria o el secretario o el funcionario y ahí mismo las tiran a la basura yo creo que tenemos que citar a los funcionarios yo creo que todos compartimos la preocupación de los incendios que se han desencadenado durante este gobierno casi como una metáfora del gobierno que se está quemando a fuego lento y estamos preocupados y efectivamente hay que hacer algo yo lo que propongo presidente y es sumarme a lo que ya propuso aquí mi compañero es que hay que citar a los funcionarios antes de mandar una carta citemos a los funcionarios de la Conred citemos a funcionarios del Ministerio de la Defensa para que ellos nos digan primero cuál es la situación y segundo qué es lo que necesitan pero solamente pedir al presidente un estado de excepción con carta blanca siento que no es el mejor camino yo estoy de acuerdo en que el Congreso se debe involucrar en este asunto pero hagámoslo citando primero a los funcionarios para que nos digan qué necesitan y entonces de forma específica nosotros los podemos apoyar en lo que al Congreso de la República les corresponda pero sólo un estado de excepción y una carta pues con todo respeto a mis compañeros creo que no va a ser suficiente yo me sumaría a la propuesta del diputado Cifuentes para que sean citados los funcionarios de Conred y del Ministerio de la Defensa para el día miércoles o para el día mañana el día que la Junta Directiva considere gracias presidente tiene la palabra el diputado Cornelio García señor presidente colegas diputados presidente nosotros vamos a apoyar la firma de esta carta como una manifestación de preocupación de parte de Junta Directiva y de la instancia de jefe de bloque sin embargo no es tampoco ni siquiera el procedimiento para hacerlo porque la ley establece en estos casos los puntos resolutivos aunque los nos tengan cansados porque ya se emitieron muchos y también por la libertad de la no intromisión de los poderes del Estado y por otro lado también debería ser el pleno el que el que apruebe este procedimiento para que tenga más legalidad sin embargo presidente yo quiero también manifestar que estos incendios que estamos viviendo en el país han rebasado cualquier procedimiento legal establecido podemos hacer citaciones podemos emitir puntos resolutivos podemos hacer lo que sea pero realmente el problema del país es que no existen las herramientas necesarias para combatir los incendios he escuchado aquí a colegas manifestando y hablando de ONG que tienen que donar para poder afrontar esta situación sin embargo tampoco ese es el procedimiento porque el Estado de Guatemala debería tener la capacidad necesaria para afrontar estas situaciones vamos a enviar una carta y vamos a citar a Conred yo no los conozco ni tengo ni tendría por qué defenderlos porque lo que pero lo que yo he visto en los departamentos es que Conred no tiene la capacidad ni el ejército ni las instituciones del Estado ni la población en general que sale a apagar estos fuegos se ve rebasada porque hay un incendio hay incendios en todos lados entonces el problema es que Conred no tiene las herramientas por decirlo así coloquialmente no tiene los dientes para afrontar la situación y yo creo que ahí lo más importante es plantear una iniciativa de ley para reinventar una institución que pueda dedicarse exclusivamente para afrontar la situación de los incendios tomando en consideración que Guatemala es el país de la eterna primavera a nosotros nos interesa mucho nuestros bosques y en ese sentido yo creo que también alguien diría ya estamos fuera de tiempo ya los incendios están pasando no es eso tenemos que legislar para el futuro lo que no hicimos antes es lo que estamos sufriendo ahora los estados de calamidad tampoco van a funcionar aquí porque va a ser otro problema yo creo que entonces hay que reingeniar una institución que se encargue no sé si aeronáutica civil debería tener estos helicópteros pero tenerlos con mantenimiento para que estén funcionando se le dan a otra institución se le dan a conred no va a funcionar a la hora de necesitar el equipo no va a estar dispuesto yo creo que tenemos que pensar en ese sentido por lo demás señor presidente vamos a apoyar la carta aunque yo considero que es más que una preocupación manifiesta de nuestra parte y hacer lo que tenemos que hacer pero es un problema bastante grave que requiere de una ley mucho más específica para poder combatir esta situación gracias presidente colega diputado tiene la palabra el diputado esvin javier javier señor presidente compañeros diputados solo aclarándole un poco al honorable diputado Inés él dice que son los dueños de los terrenos que deben de apagar el fuego no todos los dueños de los terrenos son los que agarran lumbre en esta ocasión por ejemplo la cuesta San José Larada Chiquimula ha estado prendida desde hace ya como 15 20 días y son terrenos que le pertenecen al estado yo pienso que a lo mejor lo que se deberá proponer es una un incentivo para todos los campesinos que en vez de que se dediquen a a trabajar tan duro sembrando maíz y frijol en esos cerros que pudieran pagarles una cantidad por cada manzana que ellos cuiden de bosque eso creo que nos vendría a ayudar a todo a todo el país porque se evitarían esos incendios en gran manera gracias honorable presidente tiene tiene la palabra el diputado enez castillo sí muchas gracias presidente cuando me referí a la responsabilidad ambiental de la tenencia de la tierra me refiero que los propietarios los grandes propietarios de la tierra deben de tener la responsabilidad porque deforestan todas toda la finca o sea no hay ningún cerco vivo como en costa rica los cercos vivos las franjas de 30 40 metros de bosque ya entonces lo que dice el compañero es importante porque estos grupos campesinos deberían de tener un incentivo y un trabajo para la reforestación del país pero no esas reforestaciones de norie de la calle eso es mentira es el propietario de la finca si tiene 50 caberías que dedique el 20% para el bosque pues un ejemplo o sea hay formas acaso eso pasa en los países de primer mundo si hay respeto al ambiente aquí no aquí todo el mundo desvía el río tira el agua al río hace lo que quiere yo lo que propongo es de que este problema que sirva para poder darle una solución pero debemos de tener ese concepto de responsabilidad ambiental de la tenencia de la tierra no porque como yo soy dueño de la tierra hago lo que yo quiera no yo tengo vecinos hay que respetar el ambiente y esto agarra fuego porque acabamos con el bosque tuviéramos bosques que la situación fuera diferente entonces aquí no quiere ciencia entender qué es lo que está pasando pues hoy queremos apagar el fuego ahí andaban haciendo el ridículo con todo respeto un helicóptero y un tambo de agua apagando el fuego eso realmente da risa pero no es esa la solución no es tener aviones para apagar fuego es reforestar el país es realmente tener esa responsabilidad que necesitamos en el país con los ríos con los lagos con el bosque aquí realmente hacemos lo que queremos pues quemamos la caña tiramos madurante maduramos la fruta tempranamente en la costa sur y nadie dice nada ahorita para semana santa si eran los manguitos y nadie dice nada solo doy el ejemplo acaso la caña para que de azúcar es necesario quemarla y por qué la queman acaso es necesario echarle madurante para que madure la caña pero ahí están las grandes cantidades de glifosato madurando la caña acabando con la fruticultura desvían los ríos por qué no perforan los pozos entonces por favor con todo respeto diputados si vamos a preocuparnos de un problema ambiental esto realmente no quiere ciencia resolverlo sino tener responsabilidad ambiental ante la producción de riqueza en el país muchas gracias presidente tiene la palabra el diputado Pablo Mendoza presidente buenas tardes estimados colegas bueno yo me quisiera sumar a lo que el diputado que con mucho respeto mencionó su nombre Guillermo decía de citar a las autoridades yo me quisiera sumar a que pudiera también venir las altas direcciones de AMSA vemos que vamos dos días de contaminación crucial en Guatemala Vía Nueva Misco AMSA tiene un presupuesto de 33 millones anuales y sólo tiene el 15% ejecutado lo que muestra y demuestra que tiene una falta de incapacidad para manejar estos temas yo sé que estamos hablando de temas de bosques pero al final de cuentas la basura y lo que vivimos el día de ayer y hoy lo que estamos viviendo también afecta al medio ambiente y la salud muchas personas de Bárcenas Vía Nueva y sectores aledaños tuvieron que trasladarse de sus hogares por el tema ambiental también las escuelas colegios y demás suspendieron sus actividades por este mismo tema por lo cual yo también quisiera proponer que las altas direcciones de esta organización pudieran venir aquí también a dar explicaciones y que nos digan cómo van a tratar estos temas muchísimas gracias tiene la palabra la diputada Nadia de León muchas gracias presidente yo tuve la oportunidad de poder hablar con la doctora Claudín y preguntarle un poco acerca de cómo le estaba yendo a ella con todo este relajo de los de los bosques ayer lo de AMSA entonces ella me comentaba pues que sí ella era coordinadora y tiene todas las razones coordinadora también estábamos viendo la posibilidad de que los brigadistas del ejército pudieran ellos mismos en conred venir y darles clases o de cómo de cómo atacar incendios porque el problema también es que no hay gente capacitada para ello y ella me estaba diciendo que capacitan a personas pero estas personas al año siguiente migran a Estados Unidos y entonces se quedan sin personal capacitado pero el problema con los brigadistas es que si usted los saca de lo que están haciendo ellos tendrían que pagarles y con red no cuenta con los fondos para ello asimismo me decía ella que los helicópteros la fuerza aérea tiene dos helicópteros nada más y que ellos necesitaban por lo menos seis pero es para que los tenga el ejército no los tenga con red también ella me comentó de que ella tenía que licitar las cosas para comprar por ejemplo las horas de vuelo que ahorita las necesitaban y ella tiene que pasar por Guatecompras en este momento lo cual pues ustedes saben que son tres cuatro meses solo para eso y para eso ya la emergencia pasó entonces sí es necesario uno actualizar la ley de con red porque viene desde 1996 esa ley y para no sé darle alguna salida de cómo usar los fondos de emergencia a con red porque eso creo que sería algo bueno que estamos viendo que hace falta en este momento también lo de AM lo del basurero que se quemó yo sé que es porque cambiaron a las autoridades y ellos como en represión vinieron y le prendieron fuego a las seis plataformas dice que antes o sea en los incendios que habían tenido antes pues solo una o dos plataformas se habían quemado ahorita son las seis plataformas que se están quemando entonces se hicieron un llamado para también con el ejército para que ellos pudieran prestar la maquinaria para darle vuelta a la basura para poder tratar de así apagarla y también con la cámara de la construcción para que les regalaran tierra y ripio para ayudar a apagarla gracias presidente tiene la palabra el diputado Guillermo Cifuentes gracias presidente solamente para pedirle favor de que si se van a citar a las autoridades también que se sumen a ellas la gente de CONAP de Medio Ambiente y de MAGA ya que por ejemplo CONAP es la responsable de las áreas protegidas en el tema de las áreas protegidas ahí con el respeto que se merece el diputado que intervino hace un momento habla de los grandes propietarios el tema de los grandes propietarios que deben de controlar el fuego los incendios ocasionados en el país las áreas protegidas les recuerdo que son en su mayoría están a nombre del Estado yo les explicaba el tema del alcalde de Tajumulco el volcán Tajumulco es un área que está a cargo del Estado es parte del Estado es un área protegida entonces esa es la parte en donde nosotros queremos intervenir pero queremos conocer también cuál es el tema de la crisis que se está tratando en el país cómo lo están tratando qué se ha hecho cuáles han sido las acciones entiendo lo que nos comenta aquí la diputada Nadia que también con todo respeto mencionó su nombre de que no se tienen los instrumentos necesarios para poder atacar estos incendios inmediatamente sin embargo eso es lo que nosotros necesitamos saber y conocer en esta instancia de jefes de bloque al diputado también le daba risa el que con un tonelito fueran a tirar agua pero le cuento que ese tonelito que estaban llevando en helicóptero fue pagado por las mismas comunidades preocupadas porque los incendios alcanzaran también sus viviendas no sólo sus viviendas sino que llegaran a quemarse por completo sus propiedades así que yo creo que aquí lo primero que tenemos que tener es respeto por las acciones de todos quienes han estado involucrados y quienes han colaborado en algunas acciones que deberían de ser de respeto y a las autoridades que han tomado las acciones que en su mayoría son autoridades comunitarias gracias presidente tiene la palabra el diputado Fidel Reyes muchas gracias señor presidente distinguidos colegas quisiera tal vez darles unas cifras un poco alarmantes que dio la FAO en el año 2000 Guatemala pierde 84 mil hectáreas de bosques cada año eso significa 840 kilómetros cuadrados de bosques clasificados como bosques tropicales cada año y esto realmente lo que está haciendo distinguidos colegas es que cada día se hagan más pobres ¿por qué? porque estamos disminuyendo los recursos económicos del país y la pobreza no es ni más ni menos que la incapacidad que tiene una sociedad de manejar adecuadamente los recursos económicos que dispone y en este caso específico de los recursos forestales los esfuerzos que hacemos nosotros los guatemaltecos para manejar las riquezas que disponemos son muy muy débiles son póngale es ridículo un helicóptero que estemos apagando fuego eso es ridículo realmente porque y más ridículo es que cuando nosotros caemos en ese juego porque realmente las verdaderas causas de los incendios forestales es cultural y delincuencial aquí los que somos del monte sabemos que son las rosas y las quemas los responsables de esa quema en su mayoría de los bosques es una responsabilidad del ministerio de agricultura y el ministerio de educación concientizar a las personas de ese problema y también hay pirómanos ya lo dijo alguien por ahí alguien le quemó fuego le dio fuego a la cuestión de ansia por cuestiones de rencías y hay personas que se divierten se divierten viendo que los bosques se incendien también hay muchas personas que se aprovechan de esto y queman los bosques para promover las invasiones y también tenemos que tener también presente que los que fuman tiran la colía tiran la colía y se hay bien del incendio forestal entonces esto es recurrente distinguidos colegas en el año 2000 fueron 82 mil hectáreas 884 mil 840 kilómetros cuadrados y ahorita vamos por mil kilómetros cuadrados de pérdida de bosques tropicales cada año lo que les pido a los colegas es que realmente no entremos en cuestiones muy políticas citando a la gente este es un problema estructural del país no tenemos un plan ya lo decía el colega acá no tenemos un plan para manejar las riquezas disponibles tanto en este caso específico como los recursos forestales como los recursos naturales renovables no renovables energéticos de todo tipo y eso es lo que está pasando que cada día tengamos más pobres hay que recordar distinguidos colegas que cada vez que hay un desastre natural la curva de la producción se desplaza hacia la izquierda eso quiere decir hay menos hay menos recursos económicos la infraestructura productiva se pierde y entonces hablando en términos económicos se contrae la oferta y se disparan los precios distinguidos colegas trabajemos mejor con un enfoque de sistemas no un enfoque reduccionista eso es lo que está pasando aquí enfoque reduccionista viene el incendio hay que apagar el incendio pero el incendio tiene unas los incendios tienen una serie de causas y muchas soluciones dentro del marco de enfoque de sistemas muchas gracias distinguidos colegas señores representantes habiendo se ha agotado la discusión entraremos a votar la propuesta realizada por el diputado Inés Castillo de trasladar esta sesión de jefes y subjefes de bloque ya no a las 12 sino para las 14 horas quienes estén de acuerdo con la propuesta expresarlo levantando su mano para trasladar a las 14 horas están de acuerdo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 habiendo mayoría queda aprobado que conste esto es para llevarlo al pleno y que sea el pleno que decida en efecto diputado Álvaro Arzó presidente perdón el pleno lo que tiene que decir es el cambio de horario de las 2 a las 4 así es o a las 3 a la hora que se disponga el pleno pero la de jefes de bloque ya quedó establecida a las 2 de la tarde entiendo yo tenemos por qué el horario había sido aprobado por el pleno y en ese sentido la modificación tiene que hacerle el pleno ahora entraremos a votar la propuesta realizada por el diputado guillermo guillermo cifuentes y que fue secundado por el diputado jose chic álvaro arzú y pablo mendoza de citar para el próximo miércoles la hora no la definimos pero está bien las 14 horas a las autoridades de con red ministerio de la defensa amsa con medio ambiente y maga quienes estén tiene la palabra el diputado guillermo cifuentes ok quienes estén de acuerdo por favor expresarlo levantando su mano tenemos 3 4 5 6 7 8 9 10 por haber mayoría cordialmente invitados para el día miércoles a las 14 horas y por favor como último punto señores diputados quienes firmaron la carta y estén de acuerdo y cordialmente invitados a la conferencia de prensa buen provecho representando el quehacer legislativo del más alto organismo de estado esto fue instancia de jefes de bloque canal 9 el canal del con cruce